En este momento el poder político en Chile está profundamente mal distribuido. La élite política tiene preferencias y empuja reformas en conjunto con la élite económica. El financiamiento ahí a la política ha permitido, malamente digamos, que no se exprese bien la política con lo político, ¿sí? Y entonces finalmente tenemos una élite política que realmente gobierna para una élite económica. ¿Ok? Entonces de esa forma no podemos avanzar empujando esta reforma. ¿Quién es la élite política? La élite política, aquí ya es, como lo define al menos el informe del PNUD que yo estoy citando, es todos los que son representantes de partidos políticos, ¿cierto? Directivas de partidos políticos, parlamentarios, ¿cierto? Esa es la élite política. Lo que incluye a gente del Frente Amplio, entonces. No, no, no. Ellos también son... Boric, Jackson... Bueno, sí, un pequeño porcentaje. Hablan desde afuera siendo parte de lo mismo. Pero es que en estos momentos no somos un porcentaje relevante de esa élite política. Pero son parte de la élite política también. Queremos ser... O sea, cuando tengan más candidatos van a ser más candidatos. No, en este momento lo que somos sí representantes en esa distribución es más bien de lo que llamamos élite social, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles... Pero reconoce que son parte también de la élite. Es la élite social. Pero reconoce que es parte de una élite. O sea... Y la ciudadanía. No parte de una élite política. No parte de la élite política. Y menos de la élite económica. O sea, aquí mismo la presidenta hace un par de semanas hizo también una mención, no estoy diciendo que eran hijos de... Yo soy hijo de un obrero del carbón y orgullosamente de la zona... Pero no fuiste parte de la élite. Pero mira, lo que quería yo plantear es lo siguiente en relación al país que queremos construir. El país que no queremos... Nosotros queremos terminar con el consenso neoliberal. Eso queremos terminar. Y decirle lo siguiente. Esta mañana estábamos en La Moneda, ¿cierto? Con Alberto, haciendo una gestión. Y estaban cientos de educadores y profesores de San Fernando que no se le ha pagado durante un mes sus remuneraciones. Y donde hay más de 6.000 alumnos, niños y niñas que no pueden ir a sus colegios, producto de una situación de una gestión de una administración de los gobiernos locales, producto de este consenso neoliberal que ha entregado y ha mercantilizado la educación. Pero alcalde la no la mayoría. Y una situación que desde el punto de vista daña, sobre todo a los profesores, a los asistentes a la educación, que están hoy día cerca de un mes sin remuneración. Entonces, nosotros queremos terminar con esa forma de construir el país. Ahora bien, yo, nosotros, no nos sentimos parte de ninguna élite. Nosotros somos actores, constructores sociales, basificados en el territorio y queremos terminar, ¿cierto?, con la elitización de la política y resignificar la política para la mayoría. Es decir, que vuelva el soberano a dirigir los destinos del país. Eso es lo que estamos planteando, es decir, normalizar nuestro país. Cuestión que Alberto lo ha dicho claramente a partir de un programa, de un proyecto y donde las mayorías que hoy día no se sienten representadas. Tú planteabas que yo era de una élite del mundo sindical. Jamás he sido de la élite del mundo sindical porque he trabajado toda la vida con el mundo del trabajo y hoy día me encuentro formando, sobre todo, a los nuevos líderes y lideresas para que puedan construir un movimiento sindical y distinto. Quien llega a representar, quien llega a la cabeza de algo, termina siendo parte... Es un liderazgo, es un liderazgo. Bueno, pero sí, ¿por qué le despoja al liderazgo el rol de la élite? ¿O por qué le asigna el ser de la élite siempre un componente negativo? Yo creo que son definiciones conceptuales. Obviamente que el parlamento, es cierto, los parlamentarios, los senadores, los diputados, nosotros, como Frente Amplio, tú eres candidato a diputado, quiere ser parte del parlamento. Claro, pero va a llegar el parlamento. Si tú llegas al parlamento, tú no te vas a considerar parte de esa élite. Pero eso no significa que tú vas a abandonar las preferencias de la ciudadanía. La ciudadanía tiene... Y eso es la democracia. Eso es lo que de verdad... Ese es el desafío de la democracia en día. Usted se siente parte de la élite. Es que se me está yendo el programa, entonces necesito que ellos también sean parte de la... Sí, pero además de déjame decir otra cosa. Lo que pasa es que... Pero primero, ¿te sientes parte de la élite? Bueno, soy diputado, estoy ahí y feliz represento a San Bernardo, buen paine, guerrera, tango y siento que las personas que están ahí se sienten representadas también por mí. Entonces tratar de arrogarse a algunos que ellos solamente representan al movimiento social o representan a las personas, primero es una soberbia infinita. Lo segundo es que... Hay que ser soberbio en política. Hay que ser soberbio, pero sobre todo con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño muy enraizado en el pueblo de la gente. Hay que ser soberbio humilde para aprender a escuchar, para aprender a ver lo que no se ve. Humilde en este espacio, pero en el Congreso parece que tienen otro tipo de acción. Cuando uno solamente escucha a aquellos que se manifiestan y marchan, deja afuera a aquellos que no lo hacen. Y lo más justo muchas veces es poner primero a aquellos que no lo hacen. Porque esos son los que son los más vulnerables. El mismo informe del PNUD ha mostrado que, por ejemplo, nosotros hemos avanzado en disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza. Sin embargo, después nos liegan y dicen, vamos a refundarlo todo. Otra cosa más, dicen, mire, nosotros tomamos lo que dice la mayoría social. Perdón, la mayoría hoy día está por la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, a pesar de que lo digan las encuestas, porque tengo convicciones. Yo me metí en política por mis convicciones. Entonces, si algunos quieren y van a cambiar sus convicciones por las encuestas, problema de ellos. Lo que nosotros queremos hacer, sí, y Sebastián Piñera quiere hacer, es un modelo, un programa que vuelva a restaurar en Chile el orden, que vuelva a restaurar la seguridad, que vuelva a restaurar, que crezcamos todos juntos. O sea, la gente hoy día te dice, quiero más pega. Te dice que quiere que sea mejor su pega, que tenga mejor calidad de vida. Eso es lo que te están esperando. Que haya... No que te vuelvan... ¿Qué forma puede lograr eso sin sindicato? En nadie, Felipe. ¿Qué forma puede lograr eso sin sindicato? ¿Qué forma puede lograr eso sin negociación con la fuerza? Lo interesante es el diálogo. ¿Por qué tú propones que yo digo que no hay sindicato? Tú estás planteando que había antes. Déjame hacer una pequeña... Para compartir la palabra, Claudia. Eso quiere volver a restaurar el orden. Para las personas que nos están escuchando, que vean que en el fondo, este domingo es importante. Lo que estamos viendo en esta discusión es que hay proyectos de sociedad que son profundamente diferentes. Y está el Frente Amplio y está Chile Vamos. Y por lo tanto, hay fútbol y están pasando muchas cosas, pero creo que a pesar de un cierto ambiente que dejó el debate, debemos tener conciencia de lo que está en juego. Nosotros creemos que en la fuerza de las ideas, que en las propuestas, en los equipos de trabajo y en el proyecto social, es donde se va a hacer la gran distinción. Yo siento, Jaime, y te escucho a ratos, y siento que tú deberías votar por Felipe Kast, digamos, para ser bien justo. Y no te veo siendo parte de la derecha que representa Sebastián Piñera. Porque creo que hay una nueva generación que está representando un mundo más de centro, más moderno, más liberal, más abierto, con un sello social que es muy fuerte. Y creo que Felipe Kast ha logrado interlar esto en esta semana. Y el domingo es una tremenda oportunidad para dar... Gracias.